Después de ser una de las primeras marcas que apostó por la Euro 4, Kimco va un paso más allá con el nuevo Like 125. Un scooter más bonito, más potente, más dinámico y lo más importante, compatible con la normativa Euro 5 de emisiones. Si quieres conocer más acerca de esta novedad, acompáñame en la siguiente prueba de autovil.es. Kimco ha renovado por completo su scooter 125 con estética neorretro, el Like 125. La marca taiwanesa sigue dando pasos adelante con modelos que cuentan con mejor equipamiento y también con diseños mucho más cuidados. Pero el Like 125 no es solo estética. Kimco ha utilizado este scooter para introducir su nuevo motor monocilíndrico, todavía más eficiente que el que superaba con creces la normativa Euro 4. Desde Kimco están tan convencidos con su nuevo propulsor que hasta ya hablan de que este motor se ajustará a los límites que marque la futura Euro 5 para motos. En cuanto a la parte ciclo y al comportamiento dinámico, Kimco ha logrado mejorar la respuesta de la suspensión delantera con una horquilla que absorbe perfectamente las irregularidades del firme, tal y como pudimos comprobar en la presentación nacional que tuvo lugar en la ciudad de Segovia. Por otra parte, sorprende gratamente el comportamiento del freno trasero, muy directo y con una respuesta que no es muy habitual en scooters de esta naturaleza. Por otra parte, el freno delantero no ofrece las mismas garantías y la sensación que transmite es que se vence con facilidad. El hecho de utilizar el sistema de frenada combinada CBS puede influir en este aspecto. El nuevo Kimco Like 125 llegará a los concesionarios a un precio de 2.599 euros, una cifra muy atractiva con la que la firma taiwanesa quiere posicionarlo como uno de los modelos superventas de la casa, algo que ya ha hecho con el Agility City 125 o el Superdink 125. Después de haber probado el nuevo Kimco Like 125, queda claro que Kimco ha dado con un nuevo superventas. Este modelo mejora mucho la versión anterior, tiene un motor mucho más eficiente que además de contaminar menos, ha reducido drásticamente sus niveles de ruborosidad y además tiene un diseño mucho más atractivo. Además, tiene un precio de 2.599 euros y seguro que va a tener mucho éxito comercial. Si quieres conocer más acerca de este nuevo modelo y de otras motos, visita la sección de motos de autobill.es.